hola mis hermosas bienvenidas a mi canal el día de hoy le traigo este tutorial de maquillaje al estilo tumblr o tumblr no sé si lo estoy pronunciando bien espero que les gusten que se sigan suscribiendo a mi canal y que me regale tu like si te gustó también te invito a que compartes este vídeo en cualquiera de tus redes sociales para que mi canal siga creciendo ahora si tú quieres saber el paso a paso de cómo yo realicé este maquillaje continuamos con el vídeo y y y Gracias por ver el video Lo primero que voy a estar aplicando es un colorcito marrón Bien chocolate, no oscuro sino un marrón bien como clarito Pero le di un poquito de profundidad para ponérmelo en todo el pálpado del ojo Estoy utilizando la paleta de Profusion y estoy utilizando esta brochita de L.A.R.Color Lo difuminamos super bien hasta lograr la intensidad y que se mire bien bonito La intensidad que más te guste Yo le difuminé super bien chicas, recuerden que tienen que tomarse su tiempo Para que el maquillaje se mire bonito Luego volví a coger un poquito para darle otro poquito más de intensidad Luego estuve cogiendo este chocolate más oscuro para ponerlo en el pálpado Y difuminarlo junto con el otro color chocolate pero con el más clarito Recuerden que aquí solo se trata de difuminar y tomarse su tiempo difuminando el maquillaje Difuminando la sombra para que se mire bien bonita ¿Ok chicas? Luego voy a estar utilizando esta paletita de Sky Voy a estar mojando la sombra con un poquito de agua Y estoy utilizando este pincel para hacer un delineado morado Porque como le voy a agregar glitter al delineado Glitter o brillo como le digan Quise hacer el delineado bien alargadito pero un poquito gordo en la esquinita Lo usé en la V externa del ojo Disculpenme que ahí me estaba tapando un poquito y no me di cuenta Ustedes saben como hacer el delineado es super fácil Ahora voy a estar aplicando mi glitter Voy a estar utilizando gel y voy a estar utilizando esta brochita Lo primero que vamos a estar haciendo es aplicando el gel primero y luego vamos a aplicar el glitter Ustedes tienen que hacerlo con mucho cuidado para que quede firme y se mire como un delineado Ok mis chicas Eso es super fácil Solo lo tienen que poner pasito a pasito y toquecito a toquecito como dice la canción Ok Ahora vamos a aplicar el glitter Es super fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego voy a estar utilizando mi lápiz negro para delinearme la línea de agua de arriba de los ojos Para darle un poquito más de profundidad y que se vea mucho más bonito el maquillaje Y luego voy a estar delineándomelo también pero en la línea de abajo Si a ustedes no les gusta el color negro pueden utilizar un cremita o un blanco Que le va a hacer que los ojos se le vean mucho más grandes Luego voy a estar utilizando mi máscara de pestañas de volumen Que es super buena La vamos a estar aplicando paso a paso Ahora voy a estar cogiendo la paleta de Scar Y voy a estar cogiendo el color morado para aplicármelo en las pestañas inferiores Me encanta como se ve Se ve super lindo chicas Y voy a estar utilizando esta brochita Que es super útil y me encantó Sirve mucho Para aplicar la sombra de abajo y eso La aplicamos toquecito a toquecito y luego la vamos difuminando Ok Y tienen que difuminarla super bien Porque si la difuminan super bien abajo se va a ver super linda Luego voy a estar cogiendo esta brochita pero para difuminarla un poco más Y que se mire mucho más bonita Ahora mi chica voy a estar dándole otra máscara de pestaña Porque ustedes saben que esa chica tumblr siempre Usa pestaña postiza Y yo en este momento no uso pestaña postiza Pero ya voy a estar utilizando para que la pestaña se vea con mucho más volumen Y ahora lo estoy aplicando en las pestañas inferiores Luego voy a estar utilizando mi paletita de nude Para escoger el colorcito rosita Para iluminar el lagrimal Es como un rosita pero bien claro Si no le gusta este paso lo pueden omitir A mi me encanta como se ve Porque hace ver como el ojo más despierto Y más abierto Luego voy a estar aplicando mi base Con esta brocha que me encanta La vamos a estar aplicando Yo la aplico así puntito a puntito por todo el rostro Y la voy a estar difuminando fuera de cámara Chica para no hacerle el video más largo Ustedes saben que eso no tiene ciencia Ahora voy a estar aplicando mi paleta de contorno Debajo de los ojos Para iluminar el rostro Y perfilar un poquito más el rostro Con el color más oscuro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora voy a estar utilizando mi polvo de rebron Para sellar el corrector Y que no se me cuartee ¿Ok? Siempre tienen que hacer este paso Porque si no el corrector se le va a ver parchoso Y se va a cuartear Se le van a notar Si tiene línea de expresión Se le van a notar mucho más Luego voy a estar utilizando Esta paletita que tiene contorno Rubor y iluminador Voy a estar utilizando el contorno Para perfilar un poquito más el rostro Y voy a estar utilizando también el rubor Luego voy a estar utilizando el iluminador de esta paleta Me encanta el rubor bien sutil Que no se mire tan fuerte No sé si a ustedes les gusta tan fuerte ¿Ok? Luego voy a estar aplicando mi iluminador Esta es mi parte favorita Miren como ilumina este iluminador Me encanta esta paleta de contorno Y de iluminadores La aplicamos en los pómulos En la nariz Y en el arco de cupido Luego voy a estar utilizando este labial en nude Y este lápiz más oscuro Espero que este maquillaje le haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye bye mis chicas ¡Gracias!